Las autoridades capturaron a alias La Zorra, un hombre quien al parecer era el segundo cabecilla de la banda delincuencial O'Chata y estaría encargado del cobro de las extorsiones. Un joven de 16 años fue aprendido por las autoridades luego de haber cometido un hurto en Medellín. Al parecer el menor habría utilizado un arma de fogueo para cometer el delito. Preocupante panorama de violencia contra las mujeres en Antioquia, muchas se abstienen de denunciar y otras por no presentar agresiones físicas no son tenidas en cuenta. Hace 26 años el bloque de búsqueda dio muerte a Pablo Escobar, pero con él no murió el narcotráfico. ¿Qué ha pasado desde entonces con el negocio del capo colombiano? Consultamos con expertos. Uno más para sus vitrinas, Lionel Messi ganó su sexto balón de oro. El astro argentino superó los cinco galardones del portugués Cristiano Ronaldo. Los fanáticos de las artes marciales mixtas tendrán un nutrido plato de combates en época navideña en Medellín. Y espera en la sección del entretenimiento todos los detalles de lo que sucederá en la segunda entrega de La Gran Carpa, el reality de Teleantioquia TV en grande, donde los artistas callejeros son protagonistas. Nuestra ciudad se prepara para recibir a los mejores bailarines de música latina. El campeonato mundial de baile llegará el 6 de diciembre. Los esperamos al final de la emisión.